Hoy lunes no voy a martes En esta vida de miércoles No jueves con mi destino Que casi casi estoy viernes No obstante y más sin encambio La cosa se pone chida Ya es sábado desde antes Que yo domingo mi vida San lunes hoy no trabajo Martes que ni te embarques El miércoles yo les saco Jueves después unas cheves El viernes social me acaba Me la tengo que curar Despierto bien sabadaba Domingo vuelvo a empezar Lunes, martes, miércoles Nos vemos la semana que entra Jueves, viernes, sábado Dormiendo nunca voy afuera Lunes, martes, miércoles Me llevo la semana entera Jueves, viernes, sábado Y ya domingo, domingo mi vida Hoy lunes no voy a martes En esta vida de miércoles No jueves con mi destino Que casi casi estoy viernes Nos vemos por ahí del martes O chánce pa'l miércoles En jueves, viernes, sábado Que yo domingo, domingo mi vida Lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Dormiendo nunca voy afuera Lunes, martes, miércoles Nos vemos la semana que entra Jueves, viernes, sábado Domingo popular, dominio popular Jueves, viernes, sábado Jueves, viernes, sábado Nos vemos la semana que entra Lunes, martes, miércoles Lunes, martes, miércoles Aguanto bien Sábado, nava, 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 nava Lunes, viernes, sábado Y ya domingo, domingo mi vida Lunes, martes, miércoles Lunes, martes, miércoles Música Música Lunes, martes, miércoles, abril o bayou Yo domingo mi vida